Hoy a la madrugada, alrededor de las 0 horas, el personal de la local, juntamente con el comando, procedieron a la aprehensión de un menor de 17 años de edad, el cual, instantes antes, en calle Alvarado, al 3000, le sustrajo la mochila a un sujeto, en este caso a Ángel Luciano, le propinó un golpe de puño y, bueno, se apoderó de su mochila. En esas circunstancias, pasaba un móvil de la local, que divisa esta situación y se inicia una persecución. En el momento de la persecución, pueden observar los efectivos que el conductor del vehículo, en este caso el autor, efectúa dos disparos, aparentemente, ve los fogonazos y escucha los estruendos. En el momento de la persecución, esta persona, por distintas calles acá del sector, aledaño, en este caso, a calle Alvarado, al 3000, logran darle alcance en calle Posta Rolando al 3500, aproximadamente. Se procede a la prevención del mismo, no así se encuentra lo que es el arma de fuego, del cual se hizo un rastrillaje y dio resultado negativo. Este menor, en este momento, está en este caso, en el Valentín Vergara, a disposición de la Fiscalía Número 3. La persona recuperó su mochila, el ciudadano Luciano Aj, bueno, el golpe que recibió fue en el sector de la oreja, no reviste en mayor gravedad. El delito que se le imputa a este menor fue de tentativa de robo, lesiones y abuso de arma.